¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos con un top en el cual vamos a hablar de las que son para mí las mejores películas de la saga de Hellraiser, de la que próximamente podréis ver aquí una cronología. Esta petición es de Andita Day, así que le dedico a este vídeo, le mando un saludo y le doy las gracias. Espero que te guste y os guste este vídeo. ¡Comenzamos! En el quinto puesto de este ranking he situado a la cuarta entrega de la saga Hellraiser 4 y creo que es de las poquitas decentes tras las primeras. Esta película nos sitúa en el año 2127. El Dr. Merchant, a bordo de una estación espacial, se prepara para cumplir una misión decisiva, acabar con los Cenobitas, cerrando para siempre las puertas del infierno. Desde que un antepasado suyo, del siglo XVIII, construyera el cubo infernal conocido como la Configuración de los Lamentos, varias generaciones de los Merchant han sufrido la maldición de los Cenobitas y su diabólico enviado, Pinhead. Pero ahora, el Dr. Merchant ha creado un instrumento que anula los poderes de la Configuración de los Lamentos. En las profundidades del espacio, se acerca la confrontación final con Pinhead. La película está dirigida por Kevin Jagger, sí, el de los efectos de Chucky y muchas otras películas, bajo el seudónimo de Alan Smythe, nombre que han usado muchos directores para no destapar quién realmente dirige esas películas porque no las consideran buenas. La película combina el ambiente futurista con los orígenes del cubo a través de un larguísimo flashback para contarnos el inicio. No está mal, pero se pudo haber aprovechado muchísimo mejor toda esta historia, que a priori es bastante interesante. Lo mejor son los Cenobitas y sobre todo el maquillaje utilizado en esta película. En el cuarto puesto, y a lo mejor os sorprende esta decisión, es para Hellraiser Jujemen, película estrenada este mismo año, 2018, a principios de año, y de la que por cierto tenéis una crítica en el canal. La película habla sobre tres detectives que siguen la pista de un terrorífico asesino en serie y que son atrapados en un laberinto donde se enfrentarán a sus mayores miedos. Sí, esta película me parece mucho mejor que otras muchas que existen dentro de esta saga a pesar de su bajo presupuesto y de su guión bastante simple. Como digo, la historia es simple, pero para mí es efectiva, pero con un desaprovechamiento total de la actriz de Pesadilla en el Street, Heather Lagenkamp, anunciada como si fuera una más de las protagonistas para después salir un segundo y de espaldas. Y ojo, no quiero decir que esta película sea muy buena, o sea la mejor de todas, o sea un peliculón, pero de las secuelas que tenemos, me parece de lo más rescatable, y que encaja perfectamente en este cuarto puesto. Como digo, si queréis saber un poquito más de mi opinión sobre ella, tenéis la crítica en este canal. En el tercer puesto he situado Hellbone Hellraiser 2, segunda entrega de la saga que nos cuenta como Christy Cotton, que acaba de ser recluida en un sanatorio, intenta olvidar la Pesadilla vivida con la muerte de sus padres. Sin embargo, allí coincide con el siniestro Dr. Chanard, quien encuentra en la joven la pieza que necesita para llegar al éxito, en sus intentos de encontrar la puerta a una dimensión oculta. Lo mejor de esta entrega siguen siendo los efectos visuales, que aún se mantienen con respecto a la primera, aunque en temas de trama ya decae bastante. Tengo que decir que las escenas de tortura y demás están muy logradas, y en algunos casos, para mí algunas de esas escenas de tortura son mejores que algunas de las que vemos en la primera parte, no me matéis por eso. Se profundiza mucho más en el mundo de los Cenobitas, su dolor, su tormento, y la estructura que tienen dentro de su sociedad. La secuela es muy recomendable, con bastante sangre, torturas y sobre todo, Pinhead. Extrañamente, en este segundo puesto, he decidido situar a Hellraiser 3, aunque reconozco que me ha costado decidirme entre esta o la segunda entrega. El propietario de un club nocturno adquiere una extraña escultura que contiene una caja que parece un puzzle. Cuando consigue resolver el puzzle, le atacan unos seres sobrenaturales, los Cenobitas. Esta película es algo raro. Combina lo místico con los adomasoquista, y además hay objetos mágicos. El tema de añadir un pilar del que trata de salir Pinhead a mí me gustó bastante, y los efectos realizados para ese hecho también. Aunque se ha perdido gran parte de la idea original en esta película que se presentó en la película original, esta es como una extraña variación de Pesadilla en el Mestreet, uniendo demasiadas cosas dentro de la mitología de esta propia saga. Para mí es una película muy entretenida, tiene gran cantidad de escenas brutales y sangrientas, pero reconozco que a partir de esta entrega, la saga empezó a caer cuesta abajo y sin frenos. También destaco que en los créditos finales aparezca Motorhead, le da muchísimo rollo. Y el primer puesto creo que no va a sorprender a nadie. He situado a la película original Hellraiser de 1987. Hablemos un poquito sobre ella. Esta película se centra en Frank Cotton, un hombre joven, violento y ambicioso de experiencias personales que adquiere una caja china procedente de un bazar oriental y dotada de poderes. Según antiguas leyendas, es una especie de puerta a seres de otra dimensión. Al abrirla, Cotton convoca a estas criaturas procedentes de un infierno fantástico, pero estas solo le infringirán tormentos hasta poder acabar con él. Veinte años después, dos nuevos inquilinos se instalan en la vieja casa de Frank, su hermano y la esposa de su hermano. La aparición del espíritu de Frank es el principio de una vorágine de horror en estado puro que enloquecerá a sus familiares. Una gota de sangre vertida casualmente por su hermano sobre el suelo del desván es el desencadenante de toda la tragedia. Frank, para poder retornar a su forma antigua, necesitará sangre de seres humanos que le proporcionará, secretamente, la mujer de su hermano. Hay que recordar que es la adaptación cinematográfica que el propio Clive Barker hizo de su novela corta The Hellbound Heart. Muy buena película, con grandes dosis de sangre, bien contada, buenos efectos, bien narrada y un deleite para la gente que ame este tipo de género. Hay que decir que esta película de 1987, mismo año de mi nacimiento, es la mejor sin duda de esta saga. Una saga muy irregular, con muchas secuelas bastante malas y que poco o nada tienen que ver con esta película original que tanto nos gusta a muchos. Y hasta aquí llegamos hoy. Este es mi top de mis películas favoritas de Hellraiser. ¿Cuáles son las vuestras? ¿Cuál sería vuestro top? ¿O cuál os gusta de esta saga? Podéis dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!